Música Y... set Y... acción Vive por mí es una peli que tiene como telón de fondo el trasplante de órganos Y a partir de este hecho, no va de eso la peli, pero a partir de este hecho Es el pretexto donde se encuentran todas las historias que después se desarrollan a lo largo de la peli Recibí la información de la película y del personaje y no dudé pues ni un segundo Me encantó, me encantó todo el proyecto El mensaje que tiene la película y el personaje mío que está muy perturbado pero muy jugoso para una actriz No es que sea una villana, es una mujer que está emocionalmente muy desestabilizada Entonces creo que para cualquier actor poder ilustrar cosas del alma humana que no necesariamente son buenas Como uno las calificaría así... es muy interesante He trabajado mucho con el director, pues lo he necesitado mucho Porque... Chema, que además es un placer trabajar con él Porque es un hombre muy calmado, muy armónico, tiene su producción muy organizada Sabe muy bien que quiere y él tenía muy claro que era lo que quería con... con todos los personajes Pero lo mío, como dices tú, como estaba tan lejano de lo que he hecho hasta ahora Pues era muy importante que él estuviera ahí muy pegadito de mí Ayudándome a ajustar muchas cosas y se lo agradezco porque he aprendido mucho con él Yo tengo un personaje que se llama Gavilán Que tiene amoríos con Mariluz, que es el personaje que hace Margarita Y sí, soy uno de los hombres más envidiados de este país Y... pues nada, su relación es una... como una espiral decadente de estos dos personajes Y al final del día termina redimiéndose el personaje de Mariluz, ¿no? Es una historia muy linda y creo que es una de las historias... Es una historia muy potente dentro de la película Pues mi hija, Marte Gareda, es la protagonista y está enferma de los riñones Pero la madre no la quiere mucho, tiene una relación muy difícil Es una mamá completamente egoísta, alcohólica, bipolar yo creo No registra muy bien la gravedad de lo que le pasa a su hija Entonces ella tiene una vida aparte, una vida paralela de toda esta tragedia que ella está viviendo Que la chiquita está viviendo Entonces tiene sus propios rollos, se consigue amantes Es, bueno, una locura completa Y precisamente lo que te decía, esta mujer que pasa por tantos rangos emocionales Pues tiene mucho de dónde sacar y cómo disfrutarla como actriz La verdad es que es una gran actriz Es... Chema ha tenido como la sensibilidad de hacer que los dos entremos al mismo tono De que empecemos a entendernos bien para poder trabajar Y ha sido realmente muy fácil y muy gozoso Creo que nos podemos entender muy... nos estamos comunicando muy bien Y ha sido... sí, hemos estado compaginando de una manera muy, muy, muy clara, muy fácil, muy orgánica Entonces eso hace siempre la chamba más gozosa de lo que ella es, ¿no? Entonces, pues yo podría decirle a Margarita que es una gran actriz Una gran compañera de trabajo Sí, pues ellos se cruzan por estas circunstancias raras de las vidas de ellos Porque pues tienen como un pequeño contacto visual en un parqueadero Donde él casi le roba a ella Pero la mujer está... yo digo que tiene una tuerca floja Entonces... en otra casualidad que tienen ellos dentro de la película Ella lo reconoce y lo seduce y lo vuelve su amante Y ellos yo creo que terminan sí como enamorándose, involucrándose el uno con el otro muy fuertemente Y esto pues es una... te digo como una historia satélite de todo lo que está pasando en la película Que están viviendo ellos esta historia de amor muy extraña Hola, ¿qué tal amigos de Love Cinema? Soy Tenoch Huerta, les mando un saludo Y estamos en contacto Vean mis películas en el cine, en la tele O en el mercado, donde quieran, pero véanlas Hola, soy Margarita Rosa de Francisco Para todos los que nos están viendo en Love Cinema Un gran abrazo Muchísimas gracias por recibirme siempre con tanta gentileza Con tanto cariño aquí en este país tan bello Gracias ¡Gracias!